Vamos a realizar este ejercicio para sanar la mente basado en un curso de milagros. Para esto quiero pedirte primero que cierres tus ojos y que comiences haciendo una respiración profunda llenando los pulmones de aire. Vas a soltar despacio el aire y repetimos, tomamos aire por la nariz, llenamos los pulmones de aire y soltamos lentamente el aire por la nariz. Una vez más, respiramos profundamente, ahora vamos a retener el aire y soltamos despacio por la nariz. Ahora vamos a entrar en el ejercicio conectándonos desde nuestro pecho en el movimiento de nuestro pecho y desde acá observamos los pensamientos que tenemos en la mente. ¿Qué son estos pensamientos? ¿De qué me hablan estos pensamientos? Son pensamientos de preocupación por el futuro Son pensamientos de preocupación por el pasado Por lo que estamos viviendo ¿Qué nos hacen sentir estos pensamientos? Siento impotencia, enojo, soledad, miedo, culpa de seguir estando donde estoy Observa qué es lo que sentís Ahora, acepto Acepto estos pensamientos Acepto estos pensamientos Acepto que no lo sé hacer mejor Acepto que me distraigo con mi mente Acepto que me olvido de quién soy Acepto que no me sé amar a través de mis pensamientos Y me perdono en esta aceptación Me perdono porque no lo sé hacer mejor Me perdono porque me he olvidado de mí En voz alta Quiero que digas Me perdono porque me distraigo con estos pensamientos Me perdono porque me creo estos pensamientos Me perdono porque me hago daño Y no me sé amar a través de estos pensamientos Y te entrego, Espíritu Santo Estos pensamientos que hablan de separación De culpa y de miedo Para que sean desechos desde la causa Y se me recuerde quién soy A través de mis pensamientos Y doy permiso Para que mi mente sea sanada Entrego mi mente A la mente de Dios A la mente recta Para que me inspire correctamente Para que me muestre los pensamientos prioritarios de amor Que tengo que tener A cada momento Ahora quiero que desde tu pecho Sientas Las palabras que voy a compartirte a continuación Padre Hoy te entrego todos mis pensamientos No quiero quedarme con ninguno de ellos En su lugar Dame los tuyos Te entrego a sí mismo Todos mis actos De manera que pueda hacer tu voluntad En lugar De ir en pos De metas inalcanzables Y perder el tiempo En vanas imaginaciones Hoy vengo a ti Me haré a un lado Y simplemente te seguiré Sé tú el guía hoy Y yo el seguidor Que no duda De la sabiduría De lo infinito Ni del amor Cuya ternura No puedo comprender Pero que es Sin embargo El perfecto regalo Que tú me haces Con esta certeza De que la mente Está entregada A lo más alto Hacemos una respiración profunda Damos gracias Bendecimos Este paso Y reconocemos Todo lo que hemos hecho Para llegar a este punto Cuando lo sientas Vas a ir abriendo lentamente tus ojos Preparado para vivir Una nueva versión De vos mismo Gracias por hacer Este ejercicio Conmigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video